Papá, que esta agua también nos defienda de las desechazas del Señor. Amén. Vamos a caer. Ok, vamos a bendecir este nuevo auto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Señor. Señor, escucha con bondad nuestras súplicas y bendice este vehículo con tu santo poder. Confialos a tus santos ángeles para que salven y defiendan de todos los peligros a cuantos van a viajar en él. Muéstrales el camino de la salvación como otorgaste la fe y la gracia por medio de tu servidor feliz. Aquel hombre que iba sentado en su vehículo leía la palabra de la Sagrada Escritura. Confédeles, finalmente, que practicando siempre las buenas obras, con la ayuda de tu gracia, después de todas las dificultades del camino de esta vida, merecen conseguir los gozos eternos en el cielo, junto con Cristo nuestro Señor, que Dios reina, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre nuestro. Que estás con el cielo, santificado sea tu nombre. Venganos a nosotros tu reino, a hacer tu voluntad en la tierra. Como Cristo, santificado sea tu nombre. Danos, tenen, en tu gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega señora por nosotros los pecadores. Santa María, Madre de Dios, juega señora por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestro amor, Señor, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú eres entre todas las mujeres, el Señor es contigo. Con cadaistra tú eres entre todas las mujeres. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, gloria al Espíritu Santo. Como era 우리 de la gewoon. Amén. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Sí, con conmigo. Y la bendición de Dios Todopoderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre este vehículo, y los acompaño siempre. Amén. Ahora sí, Ericka. ¿La pueden guardar? Sí, 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 la pueden guardar. ¿Por acá se la negra o la dos? A quien ocupe. Hay que mamer porque ocupe. Traigan sus manos los que van a utilizar este vehículo y manejarlo. Las manos, las manos. La familia. Ericka, Ericka. Bendice el Señor, bendice estas manos que vamos a bendecir por tu providencia. Yo creo que voy para Florio, le digo que lo voy a usar yo también. Dios les bendiga, un aplauso a los dueños de este nuevo vehículo y a los padrinos. Los padrinos van a pagar la mitad de parro. No paga el menor pago.